Un año después de estas imágenes, de la conmoción que supuso el último adiós a Benedicto XVI, su secretario personal, Monseñor George Gansvain, ha regresado al Vaticano. Allí ha celebrado una misa de aniversario y ha recordado la herencia que deja el Papa Emérito. Podemos sintetizar su huella en las tres últimas palabras que pronunció, Señor, te amo. Significa que Benedicto permanece en la memoria como un Papa humilde, inteligente y creyente. Y cuanto más nos ocupamos de su gran producción intelectual, de su escritura, más se descubre la riqueza y la generosidad de su teología, que nutre y nutrirá la vida personal de cada uno que lee a Josef Ratzinger, al Papa Benedicto. Visiblemente emocionado al recordar al Papa Emérito, Gansvain no tiene dudas sobre la consideración futura de Benedicto XVI. Es mi deseo, pero también una firme convicción de que el modelo de vida y todo lo que ha dejado escrito, su testimonio, merecen que se abra el proceso de canonización. Pero también la riqueza de su teología, sus escritos teológicos, llevan a la meta de ser nombrado Doctor de la Iglesia. Un objetivo que siempre debe respetar los procedimientos internos de la Iglesia. Es algo que depende del Papa Francisco. Sabemos que lo previsto son cinco años y después se puede comenzar. No sé en qué fase está. Hay un tiempo de espera, pero también el deseo de seguir adelante. Monseñor Gansvain ha hecho estas declaraciones tras intervenir en un foro organizado en el Vaticano por la cadena de televisión EWTN, en colaboración con la Fundación Josef Ratzinger.